Ecopetrol anunció hoy el hallazgo de un nuevo pozo petrolero en el Magdalena Medio. Ya son cuatro pozos de la petrolera estatal este año, dos de petróleo y dos de gas. El pozo petrolero Coyote 1 es el cuarto hallazgo de Ecopetrol en territorio nacional este año. El descubrimiento corresponde a crudo liviano, es decir, de alta calidad, y localizado muy cerca de otros pozos como la Sira Infantas, que fue el primer descubrimiento de crudo en Colombia. Aunque no se conoce la cantidad de crudo que contiene Coyote 1, está ubicado cerca de los oleoductos del Magdalena Medio y de la refinería de Barranca Bermeja, lo que significa que se puede aprovechar más rápido. Estos son reservas o descubrimientos que fácilmente pueden convertirse en barriles producibles en muy corto tiempo. Los otros tres pozos hallados por Ecopetrol este año son Boranda 1, también en el Valle Medio de Magdalena, Purple Ángel 1 y Gordon 1 en aguas profundas del Caribe colombiano. Estos pozos van a estar en producción en muy poco tiempo, probablemente en dos, tres años. Sin embargo, en total en el país van 50 pozos exploratorios este año, con los cuales, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se podrán cumplir las metas de producción. Necesitamos incorporar nuevas reservas, eso se hace gracias al mejoramiento del crudo, al mejoramiento de nuestras actividades de exploración, que mejoraron ostensiblemente en relación con el 2016, y sobre todo los hallazgos. Este año serán 1.3 billones de pesos adicionales en regalías gracias a la actividad petrolera.